Buenos días a ustedes, alumnos de segundo básico, les habla la profesora Anaquina Ruiz, soy su profesora de Historia, ¿ya? Ahora les grabé un pequeño video de presentación en PowerPoint para poder repasar lo que vimos la semana de clase que tuvimos en la escuela. Para hacer un recuento, estuvimos viendo nosotros los planos, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que eran? Ahora vamos a ver, quiero que observen la pantalla y me sigan en el PowerPoint. Tenemos entonces repaso de la unidad 1 de Ciencias Naturales, segundo básico. ¿Cómo me ubico en mi entorno? ¿Ya? Recuerda que para indicar dónde están las cosas, utilizamos los puntos de referencia. En la clase que tuvimos, miramos esta imagen y... ¿Se acuerdan que estuvimos ubicando las ventanas, los cuadros, la puerta, en base a nuestro punto de referencia que vendría siendo el sillón, ¿ya? Por ejemplo, las ventanas, ¿dónde están? Si tomo mi punto de referencia, el sillón, las ventanas están detrás del sillón. Quiero indicar dónde está la puerta y para eso tomo como punto de referencia el sillón. ¿Dónde se encuentra la puerta? Dale la respuesta a tu mamá o tu papá o quien sea quien te esté acompañando en ese momento. Exacto, está a la derecha del sillón. Recuerda utilizar siempre lo que es derecha, izquierda, delante, atrás, arriba o abajo. Desafío, quiero que mires en tu casa y elijas un punto de referencia. Ahora, debes decirle a quién está contigo dónde se encuentra la puerta de calle, mirando el punto de referencia que escogiste. Por ejemplo, si yo escojo mi casa, ¿ya? Y mi punto de referencia va a ser mi mesa donde yo almuerzo, ¿ya? La puerta está a la derecha de la mesa, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? El viernes, cuando tengamos nuestra videollamada, te voy a preguntar. ¿Qué son los planos? Un plano es un dibujo de un lugar y sus objetos mirados desde arriba. Así como cuando se ocupa un dron para sacar una foto desde la altura. Así mismo son los planos. Aquí tenemos un ejemplo de un plano hecho por un niño para buscar un tesoro. Y aquí tenemos el plano que sale en el libro de historia, ¿ya? Que esto también lo vimos en clase. Recordemos, ¿recuerdan que en clase les di la tarea de dibujar un plano de su dormitorio o casa? Bueno, el día viernes revisaré los planos dibujados en sus cuadernos para que repasemos juntos el concepto de plano. Recuerden que esto lo vimos en clase y vuelvo a repetir, yo les di una tarea donde ustedes tenían que hacer un plano de su dormitorio o algún lugar de la casa donde vivan. Para terminar este repaso, vamos a repasar la siguiente actividad. Busca en tu libro de historia, la página 14, y realiza la actividad, ¿cómo ocupar los planos? Esta actividad es donde sale el plano del zoológico. También lo hicimos en clases, ¿ya? Pero es necesario que repasen junto a sus papás y respondan las preguntas que salen ahí mismo en el libro. Entonces chicos, nos vemos el día viernes. Las voy a estar llamando por videollamada, por WhatsApp, ¿ya? Para que no se olviden. Y ahí vamos a seguir repasando nuestros contenidos. ¡Nos vemos!